Tu largo cabello el viento mece Sobre un bello cuerpo seductor Sus zapatos son Con muy alto tacón Siempre en busca de dinero y sin temor A los pies de enormes rascacielos Testigos que inmutables pueden ver Si es mi decepción Si llega una aparición A su mundo logrará hacerlo volver Pero ella cree que así es mejor Mi camis, mi camis La casa fantasma Rosada, admirada Mi camis, mi camis La casa fantasma Hermosa mujer Es mi camis Más información, mi camis